Y así, hacemos una transmisión especial en este día sábado a las 10 de la mañana de este subprograma Por Una Buena Vida, hoy como siempre con nuestro querido y mágico Abner Aldana. Abner, un gusto tenerte nuevamente acá en esta radio, que ya es tu casa, falta que tengas tu propio programa de radio y ya estamos. Quiero que nos cuentes no solamente los últimos eventos que hiciste, sino los futuros eventos que vas a hacer, porque vos sos una caja de sorpresas. Muy buenos días, gracias Mónica por volverme a invitar, gracias por este espacio, me siento como en mi segunda casa. Es tu casa, es tu casa. Y pues muy agradecido con Dios, con la vida, con la gente a mi alrededor, mi familia, el hecho de que la rueda está dándole vuelta. Va despacio, pero le está dando vueltas, ya no estoy estancado. Antes estabas más abajo, ahora estás en la mitad de la rueda y estás dentro de poco arriba y ahí te vas a estancar porque paramos la rueda. El último proyecto en el que estuve involucrado fue en el carnaval de la comparsa fiesta morelense, el primer carnaval fiesta Las Vegas. Debo admitir, fue un éxito, fue algo diferente, algo que nunca había hecho en mi vida. El hecho de conocer toda esta tradición y cultura de Morelos, tierra de héroes, fue una experiencia muy agradable, refrescante, diferente, no le he encontrado así un detallito malo, digo, en todas cosas hay ciertos detalles, pero en este caso, debo admitir que me sentí muy a gusto. Fue cansado, fue exhaustivo, fue un maratón. Claro, ¿con cuánto tiempo lo vinieron planeando? ¿Cuántas horas llevó a armar todo eso hasta ponerlo y sostenerlo? Esto se vino armando prácticamente desde el año pasado, me atrevería a decir, desde el verano del año pasado. ¡Wow! Ahí es donde empezó a dar vuelta a la rueda. Conozco a Juan y a Janet, por parte del teatro. Es que realmente son encantadores, es un matrimonio encantador. Y a raíz de que coincidimos en gustos por el teatro, por el escenario y demás, nos hacen partícipes a mi esposa y a mí de este conglomerado. Nos piden que les ayudemos a crear con mayor fuerza esto y pues mi esfuerzo, mis conocimientos, mi contacto y lo mismo mi esposa, lo que teníamos a nuestro alcance, lo pusimos a su disposición, pusimos las cartas en la mesa y fue una buena experiencia porque, vuelvo a repetir, es algo que yo estaba totalmente ignorante. Nunca en mi vida había participado en crear un carnaval. E incluso en el desfile de Hell Dorado, que a ellos llevan 14 años invitándolos, fue su comparsa fue lo más grande de todo el carnaval. ¡Wow! Porque estamos hablando que eran más de 200 personas en el atuendo de chinelos. ¡Wow! Junto con los de la banda, que eran tres bandas juntas, la de Atlayacapan, la banda Imperio y si no me equivoco la banda de Revolución, no estoy muy seguro cuál era. Pero eran tres bandas juntas, con toda la gente bailando y conforme íbamos a nuestro paso, la gente que estaba viendo el desfile se unía y no la vimos cada vez. Escúchame, tres bandas juntas tocando al unísono. Exacto. Hay que manejar eso, ¿eh? Fue impresionante. ¡Ah! Al grado de que cuando llegamos a la parte donde están los jueces, donde está la presentación incluso por televisión y demás, ahí se quedaron estancados por unos minutos. Les tuvimos que decir, la gente, ya aváncele, aváncele porque la gente seguía bailando y seguía el ruido y seguía la música. ¿Cuánta gente se juntó? En el gel dorado, en el gel dorado me atrevo a decir que como unas, entre unas 400 y 500 personas. ¡Ah! Más o menos. Solamente de lo que fue la comparsa, porque también me dieron el honor de ser partícipe, de hacer la carroza. Les hice la ciudad de Las Vegas con otra, otra, le digo yo el floristo, un saludo por si me está viendo. Él venía, viene desde Detroit o Chicago, de Chicago, y le puso flores al por mayor. Entre los dos, el trabajo que se hizo ahí fue traer la primavera de Morelos a Las Vegas. ¿Dónde podemos ver eso para subirlo al Facebook? Precisamente en Facebook, en la comparsa Fiesta Morelense, es el link, después paso el link. Después, por favor, así lo subimos. Sí, claro. Y fue muy bonito, fue muy gratificante el hecho de ver que la gente en cuanto llegaba la banda y estaba todo. Había gente que no conocía de eso. Había anglosajones, había afroamericanos, había gente de otras etnias que empezaron a moverse al mismo ritmo de todos. Y eso se armó. Es padre, porque... Sí, porque la música es universal. Así es. Y con todo que no es una música que digamos clásica. Exacto. O una música folclórica. No, no, no. Es música de pueblo, literalmente. Pero eso hace que uno, cuando empiece a escuchar la tambora, la tuba, toda esta banda, empiece uno sin querer, empiece uno a moverse y yo cuando uno se da cuenta ya está uno bailando. Yo no sabía de eso, ahí me puse a bailar incluso con ellos, pero al mismo tiempo dirigiendo a la gente, porque era tantísima gente que había que irla empujando porque se atravesaba. Fue un mar de gente. Esto en el desfile de Gelo Dorado. Ahora, en el carnaval, yo conté, porque a eso me dediqué por un ratito, yo conté en su mayor parte, en el tope del carnaval, conté más de 800 personas. Ah, porfa. Fue una convocatoria increíble. Es que vinieron de Detroit, vinieron de Chicago, vinieron de Arizona, de California, de Oregon, de... Uy, obviamente de México. O sea, vinieron de todos lados. Hubo un pequeño, vamos a decir, algo que quedaron inconformes algunas de las bandas de los visitantes, porque, pues, con esa música todos querían estar bebiendo alcohol. Se está viendo Oscar Arriaga. Hola, Oscar. Sí. Entonces, la gente quería tomar, porque están acostumbrados ellos, que en el carnaval, allá en México, en Morelos, pues, toman, están tomando cerveza y querían ellos hacer lo mismo aquí. Pero esto fue por parte de el Pearson Community Center. Entonces, no se podía, no se permitía. Obvio, obvio, teníamos que tener una licencia hasta para vender a tomar. Entonces, estuvieron a punto de cerrarnos el show por lo mismo, porque no se podía beber y la gente, ya sea, es el por mayor, estaba fuera de nuestro control. Tratábamos de controlar lo más posible, pero a fin de cuentas se logró el cometido, la gente se estaba divirtiendo, toda la gente estaba bailando, los videos están ahí en el mulo de Facebook de carnaval, fiesta, comparsa, fiesta morelense. Es un mar de gente, se juntó, estuvo ahí el grupo de mi hermano, los Chingones, estuvieron ahí, me invitaron a pasar al escenario, canté una canción con ellos, se me quedó viendo como diciendo, ah, también cantas, muchos de ellos no sabían. ¿Cómo se llamó en el grupo? Chingones, o sea, barbilla se fue. Chingones, pero si lo decimos en español, chingones. Chingones. Entonces, ellos están, por ejemplo, cada First Friday, con el mismo evento de First Friday, en Misterio Mezcal, esto es allá en Downtown, cada primer viernes de mes, ahí están, aparte están también en la vecindad, en la cantina. Eso también hay que ponerlo en el gueto. Están ellos ahí y debo admitir, les está yendo muy bien, porque pues no es nada más el hecho de tocar rock, es tocar nostalgia, es tocar aquellas canciones que nos movían cuando estábamos. Del año 80, del año 70, 70. Sí, 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 o sea, de todo un poquito, y se armó un muy buen ambiente, mi hermano junto con el grupo. El hermano es talentoso también. Sí, como no, él es de familia, es de familia. Yo siempre lo he dicho, mi hermano es músico de profesión, es para lo que nació, para la guitarra y para la música. Es muy bueno en eso, y les está yendo muy bien, y fueron ellos también partícipes de este evento. A la gente le gustó, estaban bailando, estaban rockeando, porque pues, vuelvo a repetir, o sea, había mucha gente de nuestra edad, más grande, más joven, dentro de nuestra edad, que le gusta esa música de verdad. Estuvo también Abril Cisneros, que abrió el evento y cantó el himno nacional de ambos países. Bueno, Abril es una cosa que, la tuvimos chiquitita en esta casa, tenemos los fotos con la madre, el otro día no se acordaba, la última, la vi hace mucho en un evento, y le digo, ¿vos te acordás que viniste a la radio? Y le mostré las fotos, me dice, yo no lo puedo creer. Divino. Sí, es muy lindo la niña. ¿Qué no pasó por esta radio? La pasaron todas. ¿Qué no pasó? Y los que faltan. Y los que faltan. Y los que faltan. También estuvo Esencia Colombiana, estuvo también amenizando con música tropical. Se puso muy bien el ambiente, estuvo todo muy padre. Los agradecimientos se dieron por mayor, la gente estuvo muy contenta de venir desde México, por ejemplo, la banda de Tlayacatán estuvo muy contenta aquí. Se les dijo, ok, ¿qué les pareció? Es excelente, nos gustó mucho. ¿Vuelven a regresar? ¡Claro! O sea que es una promesa que les gusta, que quisieron regresar. Así es de que estén atentos próximamente para el carnaval, el segundo carnaval, fiesta Las Vegas, porque incluso queremos hacerlo todavía un poco más. Más grande, más amplio, con mayor, sin tantas restricciones. O sea, estamos buscando mejorar. Aprendimos de este. Yo no quiero preguntar cuánto les salió las licencias para poder hacer todo esto. Mucho de esto tuvo que ver el comisionado McCurdy. McCurdy. Porque nos ayudó bastante en esto. Porque cuando Freddy Chávez cuenta lo que le sale a él, armar una vez por año el carnaval, las licencias, los permisos, la policía que va a custodiar, que no es gratis, es un chorro de dinero. Pero fue un costo que sí. Ah, pero antes de acá. Pero un momento, mamita. Raúl Morales Pérez dice, felicitaciones a su programa Mónica y claro, a su invitado que es un entusiasta, compositor y hace teatro y canta y hace comedia. Abner, saludos y bendiciones. Bueno, acá tenemos otros fanáticos, no solamente acá de la casa, ¿no? Porque como sabemos, después de, primero está su esposa y sus hijos, después sigo yo y después seguís vos, ¿eh? Así que, en ese orden, ¿qué? Guau. ¿Y entonces? El costo de esto sí es bastante elevadito, no pensábamos que iba a ser algo así. Salado, sí. Pero gracias a Dios se pudo cubrir con la ayuda de varios patrocinadores. Entonces, hubo mucha gente que estuvo dispuesta a ayudarnos. En este caso también el comisionado McCurdy, el Peterson Community Center. Toda esta gente que se involucró para sacar adelante el evento no fue fácil. Como dice el dicho, está muy trillado, pero no es fácil porque requiere de un gran esfuerzo. Pero se logró, se logró el cometido. Y debo admitir, tal vez el 95% de la gente quedó muy contenta. Ese otro 5% que no quedó contenta es porque, pues, estaban entrándole, pero ahí siempre no. No podemos tomar. Siempre va a haber gente que es como la gata flora. No le termina de biener bien nada. Pero no sé, uno no puede estancar la vida por esa gente. Claro. El porcentaje fue enorme de la gente que le gustó. Lo demás, el sorry con excuse me. El sorry con excuse me. Como decía el Quijote de la Mancha. Bueno, en la realidad donde yo vengo, sí lo decía en el libro, en esta realidad no lo dice. Decía Sancho, le dice el Sancho al Quijote. Señor, los perros están ladrando. Y contesta el Quijote. Si los perros ladran es porque vamos pasando. Por eso lo digo, en esta realidad no existe. Si lo busca, no lo van a encontrar. No, no, no. No porque dicen, ladran Sancho, señor que cabalgamos, dice el original. Pero es una canción libre. Así es. Pero es lo mismo. Mira, yo siempre tengo una cosa muy clara. Si alguien habla mal de vos, es porque vos estás haciendo algo. Si no hablan, es porque te ignoran y sos de vidrio. Claro. Entonces, ¿viste? Claro. ¿Qué tipo? Como decía ese viejo poema de la época de oro de España. De Góngora. Andeme yo caliente y ríase la gente. Exactamente, exactamente. Uno no puede quedar bien con todos. Claro. No, y es imposible. Y ya a últimas fechas me di cuenta de que no puedo estar, no puedo ser complaciente con todo mundo. Es que no se puede. Y a la única persona a la que le debo de complacer es a mí mismo. Exactamente. Porque de lo contrario... Y a Tata. Ya, al día de arriba. Al día de arriba que es el que provee y conecta las cosas, ¿no? Y es el punto, es el modo de buscarle la alegría. Hay varios dichos que hablan sobre cómo no me di cuenta de esto cuando era más joven. ¿Por qué tengo que ser ahora que estoy viejo? ¿Y por qué? Darme cuenta de esto. Es por la experiencia. Exacto. Entonces, de joven nunca va a poder uno abrir la experiencia. El diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo, ¿viste? Es una experiencia. Y las experiencias y el aprendizaje se construye después de varias veces de haberte equivocado. Claro. La mejor forma de aprender a andar en bicicleta es subirse a la bicicleta y darse dos raspones, varios raspones en los rodillas. No hay otra. Es la única forma. No hay otra. No hay otra. Pero estás con una polenta, con una energía, con un... ¡Guau! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Sí, sí. ¿Próximos proyectos o qué más cosas? Bueno... Con referencia a eso de la energía es porque... Lo he dicho varias veces. No me queda mucho tiempo de vida. Así viva 100 años, ya tengo 46. Ya voy más. Ya estoy llegando a la mitad. Entonces, es poco realmente lo que me queda. Y si vos regreso es poco lo que me queda, ¿qué me queda a mí? ¡Anda, caral! Cada minuto cuenta. Uno no sabe cuándo caduca. Así que dale para adelante sin estar mirando cuándo es la fecha de caducidad. Así es. Pero adelante que acá dice... A ver acá... A ver, a ver, a ver... Nos está viendo José Vicente Díaz Otero. Un saludo, Vicente. Y bueno, pues ahora los proyectos que vienen adelante es... Ya ahorita ya dejamos descansar un poquito esto del carnaval de los chineros. Digo, sigo con ellos porque tienen eventos, tienen... A ellos le dicen el brinco, que es el hecho de bailar. Sigo estando con ellos y ayudándoles y demás. Pero también ahora ya me toca enfocarme nuevamente en teatro. Y estoy con un proyecto que es... Pareciera infantil, pero no es infantil. Es un tanto para adultos. No es que sea grosero, no es que sea fuerte, ni nada de eso. Sí, sí, sí. No, no, pero... Pero es una temática más de adultos, aunque pareciera infantil. Entonces, no quiero hablar mucho de esto, pero quiero dar el spoiler. Bueno, para que no se concreté, para que no lo queden. Exacto. No, y aparte, porque ya que esté todo bien sobre la mesa, ahora sí vengo... Para el efecto, vos sabés que esta es la casa. Para traer al elenco de Aldana Sarkand Entertainment para dar esta noticia. Porque sí, estamos tratando de acomodar todas las piezas en su lugar para precisamente crear algo nuevo. Después de esto, también estamos teniendo invitaciones para lo que vienen siendo fiestas patrias. Que es hasta septiembre, pero si nos damos cuenta, estamos a finales de mayo, 1 de julio, agosto, septiembre. Mira, pasó una cosa muy rara. Vos viste que ya estamos casi a la mitad del año, pasó súper rápido. Pero no sé por qué este mes... Estuvo lento. Está como que este mes... O no sé si es una vivencia mía. Como que no se acaba nunca. Este me pasó en este único mes... Bueno, no olvidemos esto. Que esto lo hablamos con todos los que llegan acá. Hay una recesión tremenda. Hay una cantidad de gente que se quedó sin trabajo. Gente que se va a quedar sin trabajo. Está faltando cosas en los supermercados. Aumentaron los precios de una manera tremenda. Y estamos en Las Vegas, que es donde viene el turismo. Pero así todo, hay que darle para adelante. Porque la vida sigue. Y de eso se trata. En parte de eso se trata. Porque el hecho de tener esta capacidad de crear algo. Y de hacer reír a la gente. Hacerla que se entretenga. Que se olvide de sus problemas. No nada más es eso. Es también poder darle de regreso a la comunidad. Entonces, dentro de estos proyectos es el hecho de poder ayudar con despensas. O sea, poder ayudar con tiempo en algún asilo para, tanto para ancianos como para niños sin hogar. Poder dar función para este tipo de lugares. O sea, no nada más es el hecho de que viene para acá. Sino también ya empezar a pensar en regresar. Aunque sea un poquito, pero regresar a ver cómo va. Abundancia, porque abrís las manos, no las cerrás. José Vicente Díaz Sotero dice, estamos empeñados por estar en las fiestas patrias por invitación, pero a tu momento, por invitación del Winchester. Dice, con un grupo musical y teatro. Muy bien. Qué bien. No sabía que ya... No, 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 Vicente Díaz, sí, sí lo conozco, sí lo conozco. Qué bien, qué bien por ellos. Excelente. Bueno, hay que trabajar conjuntamente. Dice, para el mes de la hispanidad, dice José Vicente. Sí, lo que viene siendo 5 de mayo y 15 de septiembre son fechas fuertes para... Los latinos, no importa de qué país vienen, tenemos que ser más unidos y tirar para adelante, porque ya en muy poco tiempo, bueno, ya somos, pero vamos más adelante más, esta minoría va a ser mayoría. Así es. Pero tenemos que tirar para adelante, todos para adelante, y sobre todo, que es tan importante, salir a votar los que pueden votar, por favor. Claro, claro, claro. Los que tienen la posibilidad y el derecho a votar, como gracias a Dios lo tengo en mi familia, mi esposo y mi hija, salgan a votar, porque después nos quejamos de lo que nos pasa, pero no salimos a votar. Y esa gente que hace 25, 30 años que son residentes permanentes, por favor, vayan a hacerse ciudadanos y no pierden la doble ciudadanía, no la pierden, necesitamos votos, por favor, por favor. Es para un bien común. Cuando yo recién llegué aquí a Estados Unidos en el 2001, me acuerdo que había un dicho muy fuerte, que decían, el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Es muy triste. Yo me quedaba pensando, pero ¿por qué? Y sí es cierto, o sea, y no nada más lo vi con los mexicanos, sino con todo aquel hispanohablante. Totalmente. Yo también lo vi. Sí, y se ponían así como que a la par, que ¡ay, qué bueno que estás bien! Pero por la espalda le daban la apuñalada. Totalmente. ¿Por qué? Al contrario, el punto es salir entre todos adelante. Hay un dicho que dice, nadie enciende una vela para guardarla en un cajón. Qué bueno ese dicho, no lo conocía, después lo voy a copiar. Nadie guarda una luz, una candela, una vela, para guardarla en un cajón. Sí. Al contrario, se prende una luz para alumbrar a todos los demás. Totalmente. Y es necesario. Es lo que vos hiciste siempre, Abner, por eso te lo había. Yo te conocí, vamos a ser realistas, ¿dónde te conocí? Colaborando como maquillador, estabas en la silla de ruedas porque habías tenido ese coso, para otra compañía, que no vamos a nombrar para no hacerle la promo, porque ya está, en el mall, en el mercado, haciendo una obra de otro y vos trabajando como maquillador por amor al arte y gratis. Y eso, eso que sembraste, esa semilla que sembraste, estando en una silla de ruedas, maquillando, crecieron estas plantitas. Sí. Y era tener tu propia compañía. Claro, y es que yo me había estancado, porque esto yo lo hacía desde hace mucho tiempo, pero como no estaba entrando dinero y era poco, porque aquí no hay muchas plataformas en ruedas, no hay forma de salir adelante y volvemos a lo mismo. Es lo que pusiste el otro día. Y volvemos a lo mismo. El hecho de que viene otro y quiere uno empujarlo y mira, yo lo hago por tanto, recuerdo que yo he pintado ventanas para Ordex. Entonces, cobraba un ejemplo, por una ventana cobraba 100 dólares. De repente llegaba otro tipo, yo te lo hago por 50. Llegaba otro, yo te lo hago por 25. Llegaba otro, dame una torta y una soda y yo te lo hago. Entonces, se empezó a prostituir mucho. Llegaba de eso, varias cosas. Claro, claro. Y el punto es de que como yo no había entrado de dinero a la casa, me tuve que dedicar a trabajar con un trabajo normal de 9 a 5 y se me fueron quedando ahí estancados todos sus cerejas, sus sueños. Los sueños. Y me estaban haciendo daño. Obvio. Yo le dije ahí arriba al jefe, ¿sabes qué? Esto no es lo mío, necesito cambiar todo esto. Ah, mira esto. José Vicente Díaz Sotero dice, esperamos que nos acompañen Abner con el grupo bohemio. A este evento. Quiero, no se llama más bohemio, ¿se llama? No, 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 es que son dos. Ah, bueno. Mi hermano está con el grupo de rock y conmigo en el grupo, en el trío. Ah, perfecto. En el grupo de rock y el otro es chico. Ah, bueno, podés llevar a los dos grupos, a la cosa, a la incisión, a la incisión. Pero, bueno, ¿ves? ¿Ves? Sí, 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 sí. Esto es lo que sembraste. Esto lo, estás cosechando lo que sembraste. Bueno, gracias a Dios. Y no perder el piso, tratar de no subirme a un ladril y marearme, sino mantener los pies en la tierra. Es verdad que uno tiene que siempre tener en cuenta, porque cuando más alto volamos nos duele más la caída, ¿eh? Literalmente, porque cuando le dije a Dios, ¿sabes qué, señor? Ya no puedo yo con esto, no es lo mío, no estoy contento, me estoy marchitando por dentro. Me dio una sacudida tan fuerte que fue de sacudirme la escalera, caerme y romperme el pie para poder retomar todo esto. Porque si no me hubiera yo, si yo no hubiera tenido ese accidente, yo todavía seguiría de mantenimiento. ¿Ves que uno tiene que siempre verle el lado bueno hasta la tragedia? Sí. Si no hubiera sido así, vos te hubieras marchitado. Sí, yo sería... Esa vela dentro del cajón se iba a terminar apagando porque no había oxígeno. De hecho, a mi ex jefe, dos, tres veces le mostré trabajos para decorar el mismo lugar donde estaba trabajando. Le encantó, le gustó muchas cosas, pero al mismo tiempo me decía, sí, está muy bonito. Oye, pero en el baño de... Claro, a él no le convenía. Sí, entonces me bajaron los... Pero, espérame, él pensaba en él. Claro, claro, y es lógico. Y es correcto, ¿por qué? Porque es un negocio lo que le está dejando a él. Pero pasó eso, que me cansé de trabajar para alguien más. Entonces, sabiendo que yo puedo hacerlo por mí mismo y que puedo hacer cosas que me llaman la atención, que me llenan, que me nutren. Hay muchas veces que el trabajo es gratis, que hago las cosas gratis, pero sé que me está llenando por dentro, que me está sirviendo. Y no solamente esto, tenés una excelente mujer y dos excelentes hijos que apoyan, que te apoyan. ¿Vos sabés qué es importante? Porque no pasa a veces eso seguido, ¿eh? Claro. Que te apoyan porque te aman, porque saben de tu potencial. Yo parezco tu madre. Porque saben de tu potencial, porque conocen lo que vos sos. Sí, o sea, yo estoy muy agradecido con Dios y la vida porque me puso en el camino de ella. No a ella la puso en mi camino, a mí me puso en el camino de ella. Bueno, hemos pasado por buenas y por malas, es normal. Como todo matrimonio. Pero a fin de cuentas ya son 27 años juntos. Y con dos excelentes muchachos que a pesar de que están ahorita en la edad de la hormona, 16 y 14 años, son difíciles. Pero gracias a Dios son muchachos de casa. No andan de vagos en la calle, no tienen vicios. Y aparte son brillantes en el colegio. Tienen unas calificaciones excepcionales. ¡Guau! Entonces, no me puedo quejar con referencia a eso. Sería injusto, sería injusto. Pero tampoco puedo dejarles la rienda suelta. No, 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 no porque son varones y... Bueno, no sé en esta época si es más fácil educar mujeres. Educar varones es una responsabilidad muy grande. Creo yo que es más difícil educar a una mujer que a un hombre. Porque cuando uno como padre educa a un hijo, está creando a un hombre. Pero cuando uno como padre está creando a una hija, está creando a toda una familia. Ya que siempre lo he dicho, una mujer es el pegamento de la familia. Es lo que mantiene junto. Estoy muy en contra de las feministas, que son feminazis. Ojo, las que antes, como dice Franco Escamilla, las de pelo pintado. Porque son extremistas. Pero yo siempre he defendido a la mujer. Vengo de una familia en donde me fui criado por mi abuelo y por mi madre. Entonces, subí y me di cuenta de lo que es el sufrimiento de una mujer. Conocí infinidad. Tengo más amigas que amigos. Y todas ellas me tomaban como su paño de lágrimas. Eran confidentes conmigo. Y me contaban unas historias de terror. Mujer, casos de la vida real. Lo que dice el dicho, la rosa de Guadalupe. Son historias infantiles a comparación de todo lo que yo vi con ellas. Y yo sé que una mujer viene al mundo y sufre demasiado. Con el simple hecho de tener hijos, de parir. Es el dolor. Mira. Sí, sí. O sea, no fue. Mira, si un hombre tuviera que pasar por eso, se acaba la especie humana. Porque cuando uno lo vive en carne propia. Y se deben estar acordando mis amigas de Argentina que les fracturé prácticamente los dedos. Yo tenía las contracciones de parto y las tenía las dos sentadas. Una en el piso y la otra. Y les agarraba las manos y yo no soy de gritar ni hacer histericadas. Me decía, ¡ay, Dios mío! Y les apretaba la mano. Se las trituré. Al final me tuvieron que hacer cesárea porque no dilataba. Y los dolores de parto eran cada vez peores. Y ya se dieron cuenta que ya no aguantaba. Pero un hombre no aguanta. Bueno, la vida, mira, la vida es la compensación. Al hombre se le da más fuerza física, pero a la mujer se le da más fuerza espiritual y emocional. Eso es una realidad. Lo único con lo que se puede comparar uno como hombre a un dolor de parto es como cuando a nosotros nos da gripa. Incluso, debo admitir, cuando a nosotros hombres nos da gripa es más fuerte los dolores que cuando a nosotros nos da gripa. ¿Gripa? Es cierto. Madre, es una coda, ¿eh? Es una coda. Yo pensé que ibas a decir cólicos renales. Los cólicos renales son lo más parecido a los dolores de parto. Me han platicado, no los he tenido en los salidos, pero me han platicado. Tengo un amigo que pasó por eso y me haces horrible. Es igual, es igual a los dolores de parto. Es atroz. Es atroz. Pero bueno, creo que este es tu año y este es el inicio, después de tanto sembrar, de una maravillosa concecha. Que era tu tiempo. Y mirá cómo se te dio esto de la casa propia. ¿Cómo se va, el universo se va acomodando y te va dando lo que vas necesitando? Cuando uno se da cuenta, no soy muy creyente de cosas esotéricas y demás, pero sí hay muchas cosas que no sé explicar. Pero cuando uno se da cuenta que es parte de todo y que todo es parte de uno, no sé cómo explicarlo de forma correcta. Es una cosa holística. Es holístico. Es dejarse llevar. Es dejarse llevar. Decía mi abuelo, y eso me lo contaba mi abuela porque yo a mi abuelo lo conocí cuando tenía 5 años, así que tengo muy bajos recuerdos de mi abuelo. Él decía, si tienes un problema y tienes solución, ¿de qué te preocupas? Si tienes un problema y no tienes solución, ¿de qué te preocupas? Y yo no lo entendía hasta ya, en últimas fechas ya de viejo. ¿Por qué? Porque antes me preocupaba hasta porque volaba la mosca. Todavía, porque sigo siendo humano y soy muy, 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 muy imperfecto. Pero, a fin de cuentas, estoy tratando de cambiar mi realidad, mi entorno. Para aquellos que creen en la metafísica o en el campo cuántico, estoy tratando de hacer, de vibrar más alto por lo mismo. Porque es imprescindible el hecho de vibrar alto para que los demás alrededor puedan llegar también a ese cometido. Y si hay alguien alrededor que yo veo que está vibrando alto, me junto con él para vibrar a su nivel, no con alguien que está vibrando abajo. Espera, espera, ¿sabes por qué vos te juntas? Porque no sos un sapo. Porque los sapos tratan de destruir a las lucierdas porque brillan. Irene España nos está mirando. Irene España. Vos nunca fuiste un sapo. Vos siempre apoyaste a los otros. Y es que lo vi, ¿eh? Y es que lo vi, ¿eh? Decía la madre Teresa de Calcuta, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Hay una anécdota de esta señora que me fascinó y eso me ayudó mucho. Totalmente cierto. Ella estaba, para poder tener una entrevista con ella era muy difícil, casi a la par del Papa y si no es que peor. No se podía contratar una entrevista. Pero un reportero tuvo la coincidencia de estar en el mismo lugar que ella mientras ella estaba curando leprosos. Se le acerca el tipo y dice, por favor, una entrevista, cinco minutos nada más. Y ella haciendo las curaciones y bueno, dejó a su paciente por un momento, se va y habla con el periodista. Este periodista, muy bueno él, no recuerdo el nombre. Muy bueno precisamente, como una persona, un periodista no se queda callado nunca. Siempre tiene palabras y preguntas y demás. Entonces le pregunta él a ella, ¿por qué hace usted esto? ¿Por qué ayuda a los demás? Dice, porque nadie lo está haciendo. Pero si tú ahorita me ayudas, ya vamos a hacer dos. ¿Me ayudas? Y el otro se quedó congelado, sin palabras. Y ya se quedó así como que, bueno, pues creo que es todo, ¿verdad? Gracias, con permiso. Se da la media vuelta y siguió con su paciente. Y dejó callado a un periodista con cierto renombre y que es difícil que dejen de hacer preguntas y de estar bombardeando con preguntas. Y esta señora con una sola respuesta simple y sencilla, lo dejó callado. Y es el darse cuenta de que es necesario empujar, ayudar, guiar al que lo necesita por un lado, porque uno nunca sabe cuándo va a ser el que a uno lo empuja, lo ayudan o lo guían. Hoy estás arriba, mañana entonces podés estar abajo. Conocí infinidad de gente cuando estuve en un grupo de la iglesia que se llama MFC. Todos ellos cómo me apoyaron, cómo me ayudaron antes de casarme, cuándo me casé, cuando tuve ciertas dificultades, cuándo fallece mi abuela, cuándo tuve el accidente. Siempre han estado ahí, con todo y que yo ya no estoy en ese grupo desde hace más de 10 años. Pero vos también siempre estuviste para los otros. A esto voy. No te van a dar lo que no diste. Claro. Cierto. Porque cuando vos lo das, no lo das para que te lo devuelvan, lo das por amor y de corazón. Por eso la vida te lo devuelve. Pero antes diste. Esa gente que está sola, que está sola como un perro, yo siempre me pregunto, ¿diste algo en la vida? Porque si estás solo, algo estuvo fallando. Bueno. Algo no diste, por eso no estás recibiendo. Claro. Sí. Y ahora a raíz de todo esto del carnaval, que empecé a conocer más gente todavía, conocí a un muchacho que se llama Isaac, Isaac Pérez, si no me equivoco, he sorrido. Él ha estado participando año con año en el Winchester con lo que es el altar de Día de Muertos. Ah. Entonces al platicar con él, le digo, no, pues yo también hago todo esto, y a mí me encanta el Halloween y el Día de Muertos. Independientemente de que uno es de terror y el otro es tradición, me encantan los dos. Y entonces estamos en pláticas precisamente para crear algo grande ahora para el Día de Muertos. ¡Wow! Otro proyecto que tenemos en mente. Aparte, obvio, de la obra de teatro que quieren poner para la fecha de, tanto de Halloween, tanto de Día de Muertos, porque pues incluye a los dos. Lo que estoy escribiendo incluye a los dos. Y también estoy escribiendo nuevos cuentos navideños porque también algunas federaciones, algunas personas que tienen pequeños clubs, por así decirlo, me están diciendo, oye, tengo un club, una red social, uno de ellos, por ejemplo, Solteros de Las Vegas. Dice, ¿nos puedes ayudar en esto? Claro, lo que necesites. Entonces, ya estoy empezando a escribir algo exclusivamente para ellos. Así como pasó para la Federación de Hidalgo, que les escribí un cuento para ellos. El patriótico, el consulmite patriótico que les escribí directamente a ellos, bueno, pues estoy haciendo eso. Escribiendo para ciertas cosas específicamente, aparte de lo que escribo para mí y exponer. El otro día, fuera de cámara, cuando terminó el programa de Meridiano Coco, donde entrevistó a Sol Brinker, hablando con Sol, le hablaba de vos, de la capacidad que tenés creativa, que te ponen en tres días, una semana como mucho, y que vos podés crear. Y vos sabés que, cuando yo le contaba esto, él me miraba con esos ojotes celestes que tiene, que se le habían agrandado más, y me dijo, ¿en serio tiene esa capacidad? Le dije, vos lo tendrías que conocer. Y hablar con él. Le dije, tiene una capacidad creativa y un don, porque vos tenés un don. Claro, cada vez que se pueda colaborar con alguien más, con muchísimo gusto. Yo estoy muy abierto a colaborar con la gente. Hay personas que me piden desde... No puedo mostrar esas imágenes porque me han estado pidiendo piñatas. No, 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 no. Pero son piñatas para fiestas de adultos, pedidas de soltera, para... Entonces son piñatas especiales. Y es lo que he estado haciendo también entre cortinas. He estado haciendo decoraciones, piñatas, esculturas, cosas pequeñas, cosas grandes. Ahorita precisamente a este muchacho Isaac le estoy haciendo un carrito de paletas, de esos que andan en los parques, que venden paletas de hielo. Pero él la quiere como una especie de hielera personal para decoración. Entonces la estoy pintando todo alrededor con personajes de México, como el Santo, Blue Demon, José Frodo Jiménez, Frida Kahlo, Tintan. Le puse un short squinkle, la Katrina. O sea, le estoy haciendo un collage en ese. Mi cuñada, Luna, me pidió que le hiciera una pistola, un rifle, pero con puro bling bling, así como pura piedrita, para una fiesta especial que estuvo. Algunas piñatas, que vuelvo a repetir, temática para adultos, ya se estarán imaginando de qué se trataban las piñatas. Sí, 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 sí me imagino. Y pues son unos detallitos que también, dentro de todo lo que hago, estoy perfeccionando. Estoy también a punto de hacer títeres. ¡Wow! Estuve viendo un documental de Jim Henson, y me abrió totalmente un espacio que tenía por ahí guardado y escondido. Entonces el hecho de crear títeres con un cierto movimiento, con cierto truco, con cierta forma. Porque a fin de cuentas yo hacía eso, pero le llamaba yo Garbash Tronics, animatronics hechos con basura. Entonces hacer este tipo de animatronics, pero que a fin de cuentas son títeres. Un ejemplo, Star Wars, el primer Yoda, el muñequito verde de orejas verdes en el norte, ese personaje, el primero, fue un títeres, una marioneta. Entonces yo recordaba que tiempo atrás que yo hacía marionetas. Vuelvo a ver este documental de Jim Henson, que es abuelo de la fundación, y un tipo que vive aquí en Arizona, que tiene, se llama... ¿Qué se ha pedido? Matt... Matt... Mag... Magu... Magical. Y empecé a ver sus videos y demás, y despertaron en mí algo que hacía tiempo atrás, hacer marionetas, hacer títeres. Y voy a empezar a hacer este tipo de títeres para ingresarlos también a las obras de teatro. Entonces, se vienen muchos cuentos infantiles, porque a fin de cuentas, estoy muy interesado en que los niños se diviertan, no nada más por tener esto en frente. Exacto. Que se diviertan por ver algo físico, algo real, no generado por computadora. Estoy muy sorprendido con la inteligencia artificial, veo que se pueden hacer maravillas, pero... no quiero verme pretencioso, pero modestia aparte, yo estoy por encima de la inteligencia artificial, porque lo que yo hago es con mis manos, con material, y es algo palpable. Inteligencia artificial, con todo y que pueda hacer maravillas, es verlo a través de una pantallita y nada más. Que no existe en otro plano. Exacto. Entonces, es esa satisfacción. Y no es falsa modestia, es una realidad, es tu domo. Y lo tengo que aprovechar. No sé, Dios no lo quiera, mañana un accidente, otra vez un accidente, un coágulo, X, la vida es muy frágil, muy, muy frágil. Exactamente, no sabemos la caducidad. Y por eso es que tengo que aprovechar lo más que puedo. Y si, por ejemplo, el día de hoy, no tengo nada que hacer, me tiro en la cama. Igual. No estoy viendo videos. Me parece fantástico, porque uno tiene que recargar las pilas también. Pero si hay algo que tengo que hacer, pues me sacudo esa flojera, y pues empezar a moverle. Debo admitir, sí, soy un tanto flojo, me cuesta trabajo empezar. Pero una vez que la máquina ya dio vueltas, no me paro. Para la gente que no conoce la estatua que me hizo de San Patricio, yo soy devota de San Patricio, me hizo una estatua tamaño natural, en un material, contame un poco el material, que está expuesta al sol y a la lluvia, y está inalterable, sobre su pedestal. Pareciera que es de concreto, de piedra, pero no, es material que asemeja a la piedra. Utilicé unicel, cartones, alambre, chicken wire, pintura, yeso, un material que es para preservarlo de la lluvia, precisamente, es un material que es a prueba de agua. Todo esto en conjunto, el esculpirlo, el crearlo, utilicé también, utilicé telas, utilicé maderas. Entonces, todo esto en conjunto, es poder crear algo de lo que tengo a la mano. Si de repente me dicen, oye, tengo este, tengo este, y tengo esta cosita, haz algo, algo se me va a ocurrir para empezar a crear una figurita, una escultura, algo que me sirva para una obra de teatro. Bueno, yo te comento, que te lo he comentado fuera de aire, pero te lo digo en el aire, la que se candidatea como presidenta de los Estados Unidos, por el Partido Demócrata, abrí el portón, y se fue caminando ya de bota de San Patricio, se fue caminando hacia el estatua, y se quedó maravillada del estatua. Entonces, le conté que le habías hecho amor. Qué bueno que le gustó. No, sí, y vuelvo a lo mismo, es, de repente tengo ideas para crear, para hacerlas, yo por mi cuenta, por gusto propio, pero de repente llega alguien con una idea, y gracias a Dios que tengo esta, esta, le digo yo que es don, y, y maldición al mismo tiempo, porque tengo una imaginación, súper, súper activa. Entonces, cuando me dicen, oye, es que tengo ganas de esto, y necesito que venga aquí, y que tenga el otro, y que tenga aquello, y ya mi cabeza está empezando a volar, ya está por allá arriba donde están los satélites, y ya empiezo a decir, ok, te lo puedo hacer así, 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 y le traigo una hoja de papel, y mira, lo ponemos, y le quitamos, y esto, es para esto, y ya se quedan como que, ay, tú ya le pusiste más, había un tipo que antes me decía, mira, aquí está la idea, abnerízala, abnerízala, ya sabía, ya sabía que le iba a poner, implementar, acá, acá te está mirando tu fan número uno, Claudia Aldana, ay, tu amor, un besote Claudia, mi más bello tormento, no, no, ella me dice a mí así, yo soy su más bello tormento, es cierto, no es cierto, te va a pedir en la casa, qué lindo año, qué lindo año, qué cosecha, ha sido, fue difícil, un año duro, debo admitir que los últimos, saludos a todos, dice Claudia, los últimos dos años, porque enero 22, digo, a partir del 20, que también fue todo lo de la pandemia, y que hubo un montón de cosas, que nos afectaron a todo el mundo, pero el 22, enero 16, cumpleaños, es el mismo día en que muere mi abuela, y mi abuela fue una figura muy fuerte, muy presente, muy importante durante toda mi infancia, mi adolescencia, y de repente, el hecho de ver que durante dos años, ella se fue desgastando, se fue yendo poco a poco, por su demencia, y por su ceguera, y el hecho de cuando se va, yo dije, muy mal año, porque ese mismo año, en abril, tengo el accidente, y luego ese mismo año, más adelante, en diciembre, fallece mi tío, que ha sido lo más cercano a tener a mi padre, entonces, yo dije, no, qué mal año, qué mal año, pero, ahora ya viéndolo desde, la fotografía más amplia, tenía que suceder todo esto, para que yo llegara hasta donde estoy, de lo contrario, hubiera seguido estancando, totalmente, totalmente, pero, mirá, es lo que, cuando se habla del término, resiliencia, que es la capacidad que tiene el ser humano, de sobreponerse al trauma, cuando pasan cosas así, es porque, algo bueno viene después, pero hay que superar eso, porque no es fácil, porque está relacionado con pérdidas, en lo emocional, gente que fue importante en tu vida, no es lo mismo perder la casa, que duele, perder un coche, que duele, a perder, un ser humano, que te dio, proyectos, esperanzas, educación, en apapacho, es una sensación rara, porque hasta el momento, yo no le he podido llorar, y con el accidente que tuve, que de repente, me afectó la cabeza, hay dos, tres veces, que se me olvida, que ya falleció, y yo pensando que está en la casa, y volver a la realidad, otra vez, volver a caer en que, no, espérate, ya falleció, es volver a vivir desde cero, y pues sí, obviamente duele y cala, o algo pasa, no sé, pero al mismo tiempo, me da la, me dice mi esposa incluso, dice, no le has llorado, y no te sientes triste, porque hiciste lo más que pudiste, ahí está, no te quedó culpa, la culpa es lo que te corroe, porque, y si hubiera hecho más, y si hubiera, pero cuando no hubo, y si hubiera, porque hiciste, Dios, estás en paz, estás en paz, decía Juan Gabriel en su canción, tengo tranquila mi conciencia, aunque sé que pudo haber hecho más por ti, y me quedé con eso, nada te debo vida, estamos en paz, también, también, y el hecho de, de toda esta gente, que vengo arrastrando, desde cuando niño, que por alguna razón, me enseñaron, cómo usar una plastilina, un dibujito, un, este, una máquina electrónica, y que todo eso a lo largo, se ha ido convirtiendo, en conocimientos, para crear, lo que hasta hoy en día, un ejemplo con Vicente, también, que, en el grupo de teatro, eh, toda esta gente, por el cual yo he pasado, y ha estado ahí, que me han permitido, entrar en sus vidas, he ido tomando, pedacitos de cada uno, y es como ir, construyendo un rompecabezas, cada uno tiene una pieza, y voy completando, y voy completando, ya que termine de completarlo, no sé si fue, si vaya a ser el día de mi muerte, pero a fin de cuentas, voy completando, esas piezas, gracias a toda la gente, a mi alrededor, de usted, todo lo que he aprendido, lo que hemos pasado, lo que hemos platicado, para los que no sepan, ella es mi psicóloga, y somos, ella es la psicóloga, y yo soy el psicótico, entonces, o al revés, o al revés, es gratificante, llegar a este momento, de mi vida, que hay muchas carencias, que hay muchos problemas, que hay enfermedades, que hay calamidades, que hay de todo, pero, estoy vivo, no terminé, en una silla de ruedas, no terminé, en una cama, cuadripléjico, total, total, porque con el accidente, que tuviste, lo más factible, es que hubieras quedado, cuadripléjico, incluso, yo nunca pude ver el video, nunca me lo enseñaron, no me lo pudieron enseñar, no tuve chance, de hacerlo, quería verlo, pero los que lo llegaron, a ver, me dijeron, es que estuviste, como a seis pulgadas, más o menos, o sea, todo así, como a seis pulgadas, de desnucarte, por la barda, que estaba a un lado, donde te querían acá, por algo, llegué a pensar, mi abuela no se quiere ir sola, quiere ir con alguien, en el ambiente artístico, siempre se dice, vámonos de tres en tres, y cada vez que muere un artista, ah, abusado, porque vienen otros dos, que se van a ir, y así ha pasado, durante mucho tiempo, creencias de escenario, y yo cuando pasó eso, dije, mi abuela me quiere llevar, porque ya me estaba llevando, la tostada, con todo el medicamento, la depresión, el hecho de que me iba a cortar el pie, a fin de cuentas, me recupero, pero al poco tiempo, fallece mi tío, entonces dije, bueno, no me pudo llevar a mí, pero se llevó a su otro hijo, y después de eso, fallece otro familiar, el domingo, dije, bueno, pues, se los quiso llevar a los dos, y por X razón, la que sea, estoy aquí, y principalmente, mi familia es lo fundamental, entonces, pues es por ellos, que todavía sigo adelante, y es por vos, y es por vos, porque, estás aprovechando, los dones que lo superior te dio, no los guardaste, ni los enterraste, los estás usando, para alegría, de la gente que se conoce, para alegría, cuando pones una sonrisa, en la boca de un niño, en la boca de un adulto, estás usando tus dones, seguirlos usando, acá, esta es tu casa, así que, cuando quieras, otra vez, te tenemos acá, y es más, en algún momento, vas a tener un espacio propio, en esta radio, cuando estés, más desocupadito, porque no te dan los tiempos, pero gracias, por esta entrevista, y ahora, nos vamos a quedar, un chiquito, hablando fuera de cámara, y así, no, ah, por favor, tu número telefónico, que eso es fundamental, claro que sí, es el 702, 429-6661, 702, 429-6661, Adana's Art and Entertainment, y así, nos despedimos, hasta el próximo programa, de Por una buena vida, y de conducción, la doctora Mónica Roca, por esta, su radio, por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara, de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo.